Riu 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 esta pegado Que desastre Las zorras Un party haitiano, un pari haitiano película, película, operativo centella la discoteca aquí mucho boque se durmió primo película se encontró la discoteca de haitianos esto huele a marimari ahí lo más raro aquí ahora película chilling chilling está casi calmo ese película película ay mi madre de nuevo estamos fumando algo raro aquí mami tengo miedo farmacia gbc con un 20% de descuento decenas de nacionales haitianos aquí ahora se lo van a llevar lo van a subir lo van a montar y van a dormir en el piso se van a llevar a las nacionales haitianos aquí ahora película de nuevo encontraron el party aquí amari película película aquí se están llevando este hombre aquí ahora vayan contando vayan contando fuck abajo raro aquí los nacionales haitianos con el party de nuevo la cueva miren como es que esto se ve cuando yo apago la luz muy bonito esto está ambiental fuck abajo a marimari plumas plumas llegó la luz de nuevo vamos a ver aquí ahora película la casa del terror la casa del terror fuck abajo que abajo a marimari que es esto se metieron abajo del colchón aquí dame la luz están durmiendo bienvenidos a la casa de freddy krueger bueno aquí se están llevando las bocinas aquí ahora varios hay nacionales haitianos detenidos película película la movie en play sigue la fiesta aquí se tiraron en diciembre y se llevaron 50 hoy se llevaron menos pero hoy son muchos aquí fue que se escondieron la vez vengan a ver si tiraron alguna sustancia por ahí se recuerdan de esto aquí aquí es porque se metió uno dios bueno aquí está la policía revisando aquí ahora estoy mareado cebolla el primo se durmió ahí se fumaron la cosita pero aquí la policía tiene que hacer algo con este negocio porque aquí se están dando van tres veces ya que se han tirado señor aquí hace un calor increíble vamos a ver afuera que es lo que está pasando la movie en play película se llenó la perrera de un solo tablazo esta gente viene a pasar un momento sexy aquí con los ojos chinos se sigue dando la misma situación la movie en play King Toca de Kedder dos de la mañana seguimos trabajando aquí ahí llevan los equipos musicales ahí llevan dos bocinas de mala muerte me voy para Saturno ña 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 cuánta gente presa cuánto grajo cuánto cicote cuánto COVID cuánto dolor de muela vengo ahora aquí estamos llegando aquí ahora viendo todos los nacionales haitianos detenidos en esta noche aquí todos tenemos un olor a Amari la hermana de Juana mami tengo miedo ahí está la morena aquí en paños menores aquí ahora un party incendio tenían en diciembre se capturaron 50 personas ahí en ese party incendio aquí se estaba durmiendo con los ojos chinos soy un niño soy un niño esto que le queda 5.0 mi gente suscríbanse al canal compartan los videos estamos todos empañados de humo que lío soy un niño soy un niño me trago cuidado a ver que hay moreno me trago un moquito suave moreno que esa mensualidad pican me voy mi gente I love you cuidado cuidado hay un party un party se embarazó todo el mundo todo el mundo huyendo salgo a la vaina quito que la clase 5.0 romo romo se embarazó para los hombres película película el diablo van a chocar cuidado romo romo cuidado que están huyendo por los montes no quedó nadie que desastre la zorra toda esta gente está morrada eso duele que lío no la vamos a enfocar porque es menor le da aquí la policía dijo que se vaya a pie porque está fuera del toque de queda sin la pasola no vamos a enfocarle la cara cuidado con el dinero chicas esto va a salir de boicillo ahí se lo arregló aquí ahora mientras tanto se van a llevar la pasola y a ella que se vaya a pie por violentar el toque de queda 5.0 aquí en la ciudad de la vega la policía rega tira a la calle en el día de hoy brum brum le quitaron la pasola aquí a lo que es una menor de edad aquí ahora esa es la nueva línea que han bajado si son menores que se vayan a pie son las diez y pico de la noche y siguen andando aquí ahora me voy que lío se fue a pie y lejos que va película película movie movie se le mola aquí ahora vamos a ver mandaron a parar un carro aquí de película la policía se está estacionando toque de queda 5.0 farmacia gbc 20% de descuento película película se metió para dentro la prima vamos a ver aquí ahora bueno aquí pararon esta joven aquí en el vehículo de película el freno aquí la policía encendía miren Anaísa a pie Anaísa con un sombrero aquí movie movie tres ladies aquí ahora los tigres dándose gusto mirando el video aquí ahora de lejito como Reggie Miller me imagino los pensamientos que le están pasando a ustedes por la cabeza ahora mal pensados bueno mientras tanto aquí seguimos grabando lo que va a ser la revisión aquí tres mujeres aquí detenidas ahora en un carro color gris aquí bueno la gastaron violentando el toque de queda vamos a ver lo que pasa aquí ahora las personas no cogen cabeza les tienden la hora y como quiera siguen saliendo como que es un día de carnaval normal ahí podemos ver a Anaísa con un sombrero en la cabeza digo un pañuelo película película vengo ahora la película el balde nuevo vamos a ver película película se recuerda en el bar que había como 50 gente presa se le van a tirar de nuevo aquí ahora vamos bien play el farmacia GBC con un 20% de descuento qué lío qué lío vamos a ver si no hay bulto ni bulla bueno aquí vamos a ver aquí ahora el policía lo agarró aquí se lo va a llevar lo va a subir lo va a montar bueno se van a llevar aquí a la chica también le dicen que vengan aquí ahora qué lío qué lío qué lío mami tengo miedo ahí se van a llevar al primo aquí ahora hacia la camioneta aquí ahora recibir una burda mañana sigue el eterno toque de queda 5.0 aquí en la ciudad de la vega Cristian las retro ven a ver en Brooklyn qué lío esto llega gracias a vidrio perfilería Valdés para la casa de los ventaneros en la república dominicana la número uno la que no tiene competencia en toque de queda el huyuyo de este lado aquí ahora siguen los detenidos en el toque de queda soy Pepa qué lío qué lío qué lío vengo ahora soy un niño bueno aquí viene el comandante ahí a paso de tortuga porque esto es una subida aquí a llevarse lo que es este motor aquí ahora brum brum qué lío ahí le están pasando las mascarillas aquí a la joven para que se la ponga ahí vengo ahora y no no ¡Gracias!